En la vastedad del tiempo, los romanos fueron grandes conquistadores que forjaron un imperio, forjaron un imperio. A través de la valentía y la determinación, hoy presentamos a un líder musical que sigue sus huellas de atrevimiento y conquista. Fíjate nomás que he hecho una presentación. Hermanos que conquistaron territorios lejanos. Este sonido se embarca en una travesía musical para llevar su imperio sonoro a nuevos horizontes. Y señor que como siempre, fíjate nomás que he hecho la presentación. Esta es una misión, la misión de llevar la música a cada rincón con nuestro ritmo y estilo. No me llames más, ahora sí servo bien sabroso. No hay duda que yo en ti me expreso, fuiste tu quien es un hueso. Tu amor es tóxico, el día me hace bien. ¡Mira qué sabor! Perio musical. Información. Esta sí es una presentación perrona. Peretiva musical. Son las tres de la mañana y estoy en tu ventana, buscándote amor. Cada evento es un capítulo nuevo. Cada ocasión es una conquista. Y ustedes son testigos de su ascenso. Y este es el estilo y el sabor. Prepárense para unir fuerzas con el imperio musical que conquistará sus corazones y llevará la música a lugares inexplorados. Porque será aquí y ahora. Iniciamos. Ya regresamos con más sabor. Vamos a ponerle estilo, sí señor. Fíjate nomás que estilacho lo estamos metiendo. Ahora sí, ahora sí, grábenle sabroso. Ahí está para saludar al famosísimo, ese famosísimo Saúl Ángeles, el famosísimo Piolo. Gózate esta cumbia chanclita es Monroy. Gózatela. Y qué mala ya en la USA. Dedicada nada más y nada menos que para el bocho del amor. Y el famosísimo Geras Sparty. Y todas las publicidades bella. Esa no. Qué bonita rola. Acaríciame. Bésame. Ahí está con mucho amor, amor. Escúchame. Cuarta campa. Qué chula cumbia. Así dice. Ahí está para el morcillo rozano. Qué bonita cumbia. Dime que. Póngale sabor. Yo te diré. Así iniciamos, sí, señor. Ya estamos calentando los motores. Yo soy tu amor. Yo soy. Ahí está para toda mi banda seguidora. Un momento así. Pues fue de mía. Y yo fui tuyo. Qué bonita cumbia. Gózala sabroso, chanclita. Tiene el pianito sabroso. Pianito bonito. Sabroso. Olvídate. Olvídate, descansa y relájate. Siente que estás junto a mí. Fue el momento de tu cura. Como dice la rola. Y yo fui tuyo. Acaríciame. Fue el momento más grime. Pura banda ciudad sonidera. Las cumbias que suenan bonito y sabroso. Hoy para todos y cada uno de ustedes. Eres mi amor. Yo soy tu amor. Y subí al cielo. De mi mano. Qué chulada chanclita. Gózala sabroso. Hoy para todo el barrio de la Vicente Guerrero. Y aquí para allá. Y allá para acá. Eres mi amor. Yo soy tu amor. Ya se va la cumbia. Qué chulada de cumbia. Ya viene. Sabrosa. Se va. Los hermanos López. En la vastedad del tiempo. Los romanos. Fueron grandes conquistadores. Que forjaron un imperio. Forjaron un imperio. A través. A través de la valentía.